Amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Alexa López, muchas gracias por darle click a este video y poder compartir este espacio con ustedes, de verdad que para mí es un honor, muchísimas gracias, de verdad, no tienen idea lo que para mí significa el apoyo de ustedes, y el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video acerca de los avances en las construcciones de México, este es un reporte del mes pasado, de diciembre, así que ustedes saben que a mí siempre pues me llama mucho la atención todo el tema de los avances, que está haciendo México especialmente en estos tiempos donde vemos que, pues México indudablemente se está convirtiendo en una de las potencias del mundo, y obviamente incluyendo lo económico, lo tecnológico, y pues en general todos los avances, así que quédense conmigo y acompáñenme a ver este video, recuerden también quedarse hasta el final porque les voy a dar unos saluditos, pero amigos, amigos, hablando del tema de los saluditos, por eso es que es muy importante que vean todos los videos, porque a veces algunos de ustedes me dicen, dame un saludito, y les doy el saludito y después me dicen, ¿por qué no me has dado mi saludito? y yo, pero si ya te lo di, pero como se pierden algunos videos, ese es el problema y no se dan cuenta de que ya les di el saludito, así que no se pierdan ningún video para que sepan que ya les estoy dando los saluditos, otra cosa, no necesitan hacer nada extraordinario para que les dé un saludito, es muy fácil, solamente denle un like, suscríbanse al canal, y apoyenme, y ya, nada más, entonces pues para que sepan ese datico, porque algunos me preguntan que qué tienen que hacer, nada, ustedes déjenme saber que quieren un saludito, desde qué parte me saludan, y ya, nada más, entonces, hagámosle y empecemos, veamos, qué México lindo, México querido, siempre nos sorprende, así que me encanta poder ver esto, empecemos. Hey, ¿qué tal a todos? El día de hoy conocerán los avances de algunas obras para México en este mes de diciembre, así que sin más que decir, comencemos. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles El proyecto que inició el 17 de octubre del año 2019 y está a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, ya cuenta con un avance del 83%, como últimos trabajos se mencionó que en la torre de control se continuó con la instalación de equipos de mobiliario en la cabina, Asimismo, se terminó con la instalación de antenas BHF para la comunicación de aire-tierra. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se llevó a cabo la edificación de muros de cemento para la estructura de elevadores en la terminal de autobuses, y las preparaciones para el desplante de columnas metálicas de cubierta de eje troncal. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se inició con los trabajos de instalación de tubería en tanques de agua en la planta de almacenamiento de agua potable primaria, mientras que en la barda perimetral del edificio, se continuó con el habilitado de acero de refuerzo. En la terminal de combustibles y red de distribución, se efectuó el montaje de tubería de la red interna, la compactación de zanja de la red de distribución y el habilitado de acero en la caja de aislamiento de punto bajo. Por último, en las redes eléctricas Voz y Datos, se realizaron trabajos de monitoreo de red eléctrica en el cuarto de control y la supervisión de circuitos eléctricos. Refinería Olmeca La etapa de la edificación de la refinería Olmeca ha iniciado la recepción y colocación de equipos, ya que la semana pasada arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación llamada Happy River, con dos reactores provenientes de Italia que se instalaron en los trenes de la planta hidrotratadora de naftas. En ellos se llevó a cabo la descarga de los equipos de 278.800 kilogramos de peso y se posicionaron en el área de recepción para su posterior ingreso a la refinería Olmeca. Por su parte, en la planta hidrotratadora de naftas, ya se montaron los equipos intercambiadores de calor correspondientes al tren 1 y se recibió la sección de radiación del calentador para su maniobra de instalación. También se continuó con la edificación de subestaciones eléctricas en los diferentes paquetes, el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se avanzó en el desarrollo de las bases estructurales del área de fluentes. Por otra parte, el 10 de diciembre inició el traslado desde el exterior de cinco modulos que formarían parte de la planta reformadora. Se trata del segundo embarque de este tipo y se llevó a cabo desde Corea hacia el puerto de Dos Bocas. En el área de almacenamiento se realizaron pruebas hidrostáticas en los recipientes esféricos y se trabajó en la pintura y rotulado final de los tanques. Así como también se preparó el sitio para las mochetas de integración de tuberías. Cuatro Ríos Cuatro Ríos es un desarrollo de usos múltiples que integra giros complementarios provocando sinergias de la vida diaria. El complejo contará con la presencia de comercios, entretenimiento, oficinas, hotel, departamentos de lujo y un parque a la orilla del río en más de 190.000 m2 de edificación, siendo uno de los mayores desarrollos de todo el país. A la fecha, la obra cuenta con un avance en la Torre Número 1 del 92% y en la Torre 2 del 20%. Por otro lado, el centro comercial tiene una ocupación del 72.3% y el área corporativa posee una ocupación del 43%. Además, cuenta con un piso dedicado al sector de salud, otro piso dedicado al sector financiero y un tercer piso exclusivo para agroindustrias. Cuatro Ríos contará con 307 locales comerciales y 683 hogares en un terreno de 37.000 m2. Con una inversión de 4.000 millones de pesos, el complejo estará ubicado en la zona de mayor crecimiento económico. Plusvalía inversión de Culiacán en el sector de Tres Ríos, de donde nace el nombre de Cuatro Ríos, al crear un cuarto río que pasa por el interior del centro comercial. Subestación eléctrica de alta tensión Buentono El gobierno de la Ciudad de México anunció que la subestación eléctrica de Buentono estaría lista en agosto del año 2022. A la fecha cuenta con un avance del 11% en su edificación y 14% en la obra electromecánica. Esta obra será para realizar la modernización integral del suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica para el metro. Esto favorecerá a las líneas número 1, 2 y 3, principalmente a la línea número 1. Con esta obra se elevará el voltaje en el suministro de energía eléctrica del metro. Igualmente se sustituirán los transformadores y se podrá dar electricidad en los siguientes 50 años. Asimismo, este proyecto se juntará con la modernización de la línea 1 del metro, que va de Pantitlán a Observatorio e iniciaría a principios del año 2022. Vialidades subterráneas en Distribuidor Vial Universidad La tercera etapa del Distribuidor Vial en la avenida Adolfo Ruiz Cortines lleva un avance del 75%. Esta obra está proyectada a iniciar su funcionamiento a mediados de marzo del año 2022. Tras la interconexión de tuberías de agua potable, drenaje y pluvial, así como el retiro de los cables de alta tensión y de fibra óptica de la empresa telefónica, se continuó con el colado de concreto hidráulico de las paredes de las vialidades subterráneas de 450 metros de longitud para carriles de baja. Las estructuras de acero que se colocaron en ambos lados de las paredes subterráneas para evitar derrumbes, poco a poco se han retirado. Torre de Sky El 21 de abril del presente año se dio inicio oficial del proceso de edificación del rascacielos de usos múltiples de Sky en la ciudad de Mérida. El edificio medirá 160 metros y tendrá 36 pisos, además de seis niveles de estacionamientos y 20 elevadores que conectarán el centro comercial con los consultorios médicos, los restaurantes, oficinas, corporativos y la terraza. La inversión para dicha obra supera los 1.800 millones de pesos y estará listo para finales del 2023 si todo sale de acuerdo al plan. El rascacielos se construirá en un terreno de 10.456 metros cuadrados. Por su parte, en lo que concierne a la edificación, 35.000 metros cuadrados serán destinados a oficinas y consultorios, 300 metros cuadrados áreas comerciales y 2.500 metros cuadrados a restaurantes. De igual manera, en la descripción del video o en la tarjeta que aparece en pantalla, podrán conocer más acerca de este megaproyecto. Presa Santa María La edificación de la Presa Santa María de la zona serrana del municipio de Rosario, Sinaloa, lleva un avance del 32% y se espera que la presa concluya su edificación a finales del año 2023. Además, el presupuesto que tiene la obra para el año 2022 es de 2.200 millones de pesos. Actualmente ya se han concluido las antaguías, que son las cortinas pequeñas, para poder construir la cortina grande, los vertederos y los túneles. Por otro lado, ya se está trabajando en el tema de la tenencia de la tierra para la liberación de los predios en donde se construirán los canales de riego, ya que se espera que cuando termine la edificación de la presa, se cuente con los canales que permitiría la incorporación de miles de hectáreas al riego con aguas de la Santa María. La edificación de la presa ha generado en la región alrededor de 3.000 empleos directos. Esta obra de infraestructura tendrá capacidad de almacenar 980 millones de metros cúbicos de agua y duplicará la superficie de riego en el sur del estado al abarcar más de 24.000 hectáreas de los municipios del Rosario y Escuinapa. Big Grand Reforma Este desarrollo será de usos múltiples y se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma y muy cerca al Centro Histórico. El edificio consta de siete sótanos y 50 niveles destinados a residencias, oficinas corporativas y estacionamientos, y una altura de 199 metros. El reto de este proyecto fue diseñar este edificio en una de las zonas del planeta con eventos sísmicos de mayor intensidad y en un suelo de poca capacidad, lo que generó que la cimentación de la torre desplantara una profundidad de 74 metros. La obra implicará una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Tenemos que resaltar que esta obra es una de las más ambiciosas de la zona centro de la Ciudad de México. El complejo contará con residencias de lujo, comunicadas con una zona comercial en la parte inferior del edificio y 10 niveles de oficinas, así como atractivos llamados Garden Villas y Sky Villas, a tan solo unos metros de la Glorieta de Colón en una de las avenidas más importantes del país. Tenemos que resaltar que la obra ya llegó al piso 34, alcanzando una altura de 129 metros sobre el nivel de la banqueta. Las instalaciones eléctricas se encuentran avanzadas en un 90% en los niveles de sótanos y un 65% en los niveles de oficinas. Gran Living Laporta El Gran Living se encuentra dentro de Laporta, un proyecto que nace ante el crecimiento demográfico de la ciudad de Querétaro y que se perfila como uno de los centros de innovación cultural y social más grande de toda Latinoamérica. Su ubicación estratégica en uno de los cruces más importantes de la ciudad, como lo es Bernardo Quintana, esquina con constituyentes, ofrecerá una gran accesibilidad y movilidad, además de ser una de las zonas con mayor cruzvalía en Querétaro. Por su parte, la torre tendrá 72 departamentos desde los 123 hasta los 171 metros cuadrados, distribuidos en seis diferentes prototipos. Sin embargo, todos los departamentos contarán con terraza y vistas espectaculares a la ciudad, al igual que contarán con tres habitaciones, tres baños y balcón. El complejo tendrá además un salón de usos múltiples, área de juegos infantiles, co-working y un salón de fiestas. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de estos y otros grandes proyectos que se construyen en México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. Es la primera vez que veo un video de este canal e indiscutiblemente están muy completos. Algunas, algunas, solo algunas de las obras que él mencionó las conocía, especialmente pues la del aeropuerto Felipe Ángeles, que recuerde. Y de pronto la de la refinería, pero del resto para mí estoy como que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Todas estas sombras nuevas? O sea, no paro de sorprenderme, esto sigue acá. Y pues cada vez que veo una nueva ciudad, también me sigo sorprendiendo. La última vez que vi la de Guadalajara fue igual. O sea, obviamente yo no es que estoy diciendo que me los imagino allá con chozas. No, pero uno se imagina que pues son ciudades normales, pero en el nivel de desarrollo y en el nivel de arquitectura y de tecnología con el que cuentan y con el montonón de estadios y aeropuertos y todo este tipo de cosas, refinerías, complejos para vivienda, deportivos y todo esto. Realmente es que uno pues así no quiera, así se tiene que sorprender con todas estas obras y con todos estos avances. Entonces me encanta, me parece súper increíble. Entiendo perfectamente que esto está desde la base surgiendo hacia arriba indiscutiblemente y también que les permitan conocer el porcentaje en el que va a esas obras. Porque yo no sé si es que siempre he sido así en México, pero que yo recuerde pues por ejemplo en Colombia nunca le permitían a uno saber cuáles eran los avances. No, pues si este es el porcentaje que llevamos recorrido y el que nos hace falta. O sea, obviamente ni fue, ni es, ni ha sido de esa manera. Por eso es que estén todos estos medios para que la gente se entere como pienso que debería ser, porque pues muchos de estos proyectos son del Estado y pues vienen obviamente los recursos de los impuestos que pagamos o las personas que viven ahí. O en mi caso digamos en Colombia con mi familia o cuando yo viví allí. Pero nunca le informan a uno este tipo de cosas, sino que uno ya sabe que todas esas contrataciones están dentro de la rosca, como le llamamos en Colombia, que es como dentro del grupo de privilegiados, ¿no? Que se quedan ahí todos y hacen sus contrataciones millonarias por debajo de cuerda, decimos nosotros, para que se sigan beneficiando los mismos de siempre, ¿no? Entonces no tenemos este tipo de información disponible, como sí lo podemos ver acá, por ejemplo, en el caso de todos estos lugares en México. Así que indiscutiblemente me quedo sorprendida. Y mientras yo veía, por ejemplo, los complejos de vivienda, que ellos mencionaban que algunos obviamente iban a tener pues vivienda y pues iba a tener también como digamos un centro comercial, también complejos deportivos y todo. Yo decía, yo necesito comprarme un apartamento allá, ¡gracias! Solamente me hacen falta como unos 20 años más de trabajo, pero ¿de qué puede suceder? ¡Puede suceder! Mientras tanto aquí estoy yo observando y soñando y emocionándome, así que no se sorprendan que en unos añitos ya empiece ahí a poner mis ahorritos, la cuota inicial y les esté compartiendo, uno nunca sabe. Indiscutiblemente México sería uno de esos países en los que yo compraría algo definitivamente. Obviamente no voy a tener para comprarme el Super Pen House, porque pues o sea, ¿de dónde uno viene? ¡Fue pucha! Y es casi totalmente y logra el subsistir día a día. Pero pensando en el futuro, pues también hay que soñar y hay que trabajar duro por lo que uno quiere. Entonces uno nunca sabe, me encanta México, por supuesto que sí. Ahí ustedes me ayudarían a elegir en dónde. Y algo que yo siento que sería un determinante importante para mí es el clima, porque una de las cosas por las cuales no me veo acá toda mi vida es el clima. Definitivamente acá en Nueva Jersey, en estos momentos, por ejemplo, hace mucho frío, hay nieve, yo digo, la nieve es bonita al comienzo, yo creo que esta es la tercera vez que uno la ve, pero cuando uno ya empieza a luchar con la nieve, a salir y tener que limpiar el carro, la entrada de la casa, no, es difícil, créanme que es difícil. Entonces no dudaría en comprarme algo en otro lugar y obviamente como México, donde haya un clima delicioso, comida deliciosa, gente deliciosa, gente muy amable, gente muy chévere. Entonces miren ustedes y no se quita, no se vayan a sorprender, uno nunca sabe, obviamente les compartiría todo, pero ahí ya saben. Entonces me encanta, me encanta, me encanta conocer todos estos avances. Entonces pasemos a los saluditos. En esta oportunidad quiero darle un saludito a Mauro Rivera, él le está haciendo un comentario acerca del video en el que reaccioné a las empresas más importantes de México. Y dice, parcera, nunca me saludas, parcero, si te saludo, aquí está tu saludito, gracias por el apoyo y por tus comentarios. Por otro lado tengo a Rú Lobo y este es otro tipo de cosas que a veces digo, me dicen, mándales un saludito, pero pues no dicen o no especifican el nombre. Yo me imagino que es porque quieren que les salga así el nombre de usuario. Si tienen en el nombre de usuario algo diferente a como quieren que los salude, pues me dejan saber. Entonces aquí está tu saludito, muchas gracias Lobo. Y por último tengo a Francisco Jiménez. Él me hizo un comentario en Instagram porque subió unas fotos con sombreros y él me dice que le gustaron las tres fotos. Entonces que le mandan un saludito, aquí está tu saludito. Y para los que no me siguen en Instagram o en mis otras redes sociales, los invito a que vayan por allá y chismuseen en mis redes sociales, vean todo el contenido, especialmente en Instagram, que siempre les estoy compartiendo lo que hago en mi día a día y les estoy subiendo fotos un poquito diferentes para que no se aburran. Porque es que acá solo me ven aquí sentadita. Entonces, bueno amigos, ustedes saben que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Y espero que nos veamos en un próximo video. ¡Chaito!